Chihuahua Muchísimas gracias por continuar con nosotros, esto es ABC Noticias, rápidamente avanzamos con más información. En rueda de prensa, diputados panistas a nivel federal resumieron algunos temas de importancia para Chihuahua que son tratados en el ámbito nacional. Se habló sobre algunos programas que fueron eliminados, que apoyaban a la mujer, el riesgo en que se encuentra el ganado por la falta de apoyos, también el alza de los feminicidios y, por supuesto, el tema de la continuidad de las reuniones entre el Estado y la Federación por el tema del agua de las presas chihuahuenses. Los diputados federales Mario Mata, Patricia Terrazas, Miguel Rix y María de los Ángeles Gutiérrez, reunidos en el centro de esta capital, realizaron varios posicionamientos de algunos temas que se encuentran en la agenda no solo estatal, sino nacional. El primer tema lo abordó la diputada María de los Ángeles, quien externó que hay programas que tuvieron una reducción o desaparecieron completamente. En estos, los beneficios iban enfocados un buen porcentaje directamente a mujeres. Que nueve programas del anexo 13 disminuyeron en su presupuesto, que todos estos programas eran en beneficio de las mujeres. Y 14 programas desaparecieron del presupuesto. Insistimos, el presidente de la República no quiere atender el caso de las mujeres. Programa de apoyo alimentario, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otras muchas. Muchas dependencias y muchos programas que desafortunadamente el presidente no consideró para seguir atendiendo esta problemática que está latente, que es real y que lo estamos viviendo en toda la República. La diputada Patricia Terraza recalcó que hay una falta de sensibilidad y pocos resultados en temas de seguridad, sobre todo en la atención y prevención de los feminicidios. Y el presidente, lejos de tener sensibilidad al problema, creo que se ríe del problema. No ha estado siendo serio y eso nos lleva a manifestaciones aún más rudas. Quiero decirles que cuando se fueron a manifestar a Palacio Nacional, lo único que le preocupó a él fue que no le pintaran las puertas de Palacio Nacional. Sin embargo, recordemos que cuando los alcaldes fueron a reclamar el presupuesto, les echó gases precisamente en esas puertas de Palacio Nacional. Se preocupa más por las cosas de forma que las cosas de fondo. El presidente no está resolviendo. Por su parte, Miguel Rix anunció que dado al tráfico ilegal de ganado de países de Centroamérica, Chihuahua podría ponerse en alerta perdiendo más de 480 mil cabezas de ganado al año. La semana pasada, el director de Senacica, Javier Trujillo, osa dejar plantado a la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados cuando fue invitado de manera oficial a atender el llamado, dado a la gran preocupación que tenemos por la internación ilegal de ganado en pie de Centroamérica a México. Miren, se dice que se trafica con más de 900 mil cabezas al año. ¿Qué quiere decir esto? Que están jugando primero con la salud del país y segundo con lo comercial. Si nosotros llegamos a perder el estatus sanitario, nosotros como chihuahuenses, el precio de la libra baja como a 50 centavos. Imagínense. Y estamos en un grave riesgo porque el estado de Sinaloa en meses pasos perdió su estatus sanitario. ¿Qué significa? Que nosotros como chihuahuenses podríamos dejar de exportar 480 mil cabezas al año. Entonces este es un dato muy importante. Y dentro de los temas torales continúa el conflicto de las presas de Chihuahua. El legislador Mario Mata reclamó el actuar de doble cara por parte de la Conagua, ya que según el legislador miente y desmiente su conveniencia a la Conagua sobre cifras y detalles. Nosotros estamos solicitando desde un principio a Conagua que aplique el acta 234, que modifique ese porcentaje de asignaciones, como lo hace todo mundo en su casa, en los negocios. Vamos a pagar primero la deuda, vamos pagándole a Estados Unidos y lo que sobre, entonces lo podemos mandar a Tamaulipas. No ha querido Conagua, quiere de una manera unilateral utilizar el agua de la boquilla y el agua de las vírgenes. Ya le comprobamos que no es posible además. Si sacan el agua de la boquilla, van a dejar sin su ciclo de riego al distrito de riego 05, al 103, al 113, al 090. Estamos hablando de Camargo, de Elicias, toda la región centro-sur, Miocchi, Sausillo, Culímez, Cruz San Francisco de Conchos, La Cruz, hasta Ojinaga y pasando por Aldama. Conagua extrajo de manera ilegal 130 millones de metros cúbicos del granero. ¿Por qué digo de manera ilegal? Porque lo hicieron con un comité que no existe, el comité de grandes presas no existe, no está ni en el reglamento de Conagua ni en la ley de aguas nacionales, y pusieron ahí un memorándum muy escueto que decía que había un fenómeno meteorológico que iba a inundar todo Chihuahua. Así es. Entonces, hasta ridículo se veía ese memorándum. Y se llevaron 130 millones. ¿Qué es lo malo? Que no los aplicaron al adeudo con Estados Unidos. Y Conagua contesta oficialmente que las aguas de las presas no son para pagar el tratado. Entonces, es posible que esté jugando esta doble cara. Por un lado, a mí me contesta oficialmente, aquí lo tengo, se los puedo compartir. La respuesta del Ejecutivo es, el agua de las presas no se utiliza para pagar el tratado de aguas internacionales del 44. En otra información, en total 22 mil 600 chihuahuenses, entre niñas, niños, adolescentes y población en general, salieron el día de ayer a participar en la votación por un proyecto que mejorará su calidad de vida. La jornada del presupuesto participativo transcurrió con total normalidad. Desde las 9 de la mañana, los centros de votación desplegados en los cinco distritos electorales de Chihuahua abrieron sus puertas para recibir a los ciudadanos, quienes se mostraron contentos por participar y ser tomados en cuenta sobre los proyectos para el beneficio de su comunidad. La alcaldesa Marú Campos asistió a votar en el Centro Comunitario de la Colonia Jardines del Saucito, desde donde agradeció a quienes participaron en la jornada, además de recalcar la importancia de hacer activo un instrumento que está contenido en la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Chihuahua. Los ciudadanos podrán decidir sobre la aplicación de al menos el 5% del presupuesto de egresos, es decir, en esta ocasión 143.6 millones de pesos. Entre los proyectos más votados se encuentran canchas deportivas, centros comunitarios, salones de usos múltiples, puentes peatonales y pavimentación, informó para Canal 28 Nelson Mora. Por su parte, Verónica García Reyes, directora de Planeación y Evaluación Municipal, confirmó la cifra de más de 22 mil participantes en los 61 centros de votación ubicados en todo el municipio. Agradecer a toda la ciudadanía la participación del día de ayer, fueron alrededor de 22 mil 600 personas las que participaron en esta consulta ciudadana del presupuesto participativo 2020, una gran afluencia, la verdad, la que tuvimos en los 61 centros de votación que se abrieron. Quiero comentarles que no tuvimos ninguna incidencia en ninguno de los 61 centros en los que estuvo la gente participando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que fue el horario de apertura. Los centros se cerraron a las 6, obviamente todavía había gente en algunos votando, pero hasta que se fue la última persona que estaba adentro, se cerró la votación. Cientos de familias acudieron a votar. El modo de votación fue por medio de su INE y las niñas, niños y adolescentes votaron con su credencial de la escuela o con su CURP. Quisiera agradecer, aprovechar para agradecer al Instituto Estatal Electoral todo el apoyo que nos dio con las urnas electrónicas y también aprovechar para comentar que incluso tuvimos necesidad de tres urnas más en uno de los centros de votación porque fue una afluencia que no esperábamos. En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera de México y con el fin de fortalecer la cultura cívica, así como los valores democráticos y humanos entre el alumnado de educación básica, la Secretaría de Educación y Deporte llevó a cabo una ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera de México con la presencia de más de mil estudiantes de diferentes planteles escolares. Ante la presencia de alumnos de escuelas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria del municipio de Chihuahua, así como funcionarios de distintos niveles de gobierno, se llevó a cabo el izamiento conmemorativo del 199 aniversario del Día de la Bandera, esto en la explanada del parque El Palomar. Con motivo de la creación de la bandera mexicana, símbolo de patria e independencia de México, se llevó a cabo la incineración de banderas y se abanderó a diversas escuelas, organizaciones y asociaciones civiles. El día 10 de febrero celebramos el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El día 19, el Día del Glorioso Ejército Mexicano y el día de hoy, que celebramos el Día de la Bandera, celebramos también el papel que juegan nuestras Fuerzas Armadas. Los presentes honraron y mostraron su respeto al avaropatrio, el cual hondeó sus colores, verde, blanco y rojo, en todo lo alto del hasta monumental. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. También con motivo del Día de la Bandera, el gobernador Javier Corral abanderó a más de 10 escoltas escolares, esto sucedió en Ciudad Juárez. Con motivo del Día de la Bandera, el gobernador del Estado Javier Corral llevó a cabo la ceremonia de izamiento, incineración y abanderamiento de escoltas escolares en Ciudad Juárez. Este día, dijo, es para conmemorar a todos los mexicanos. La bandera nacional recuerda que, a pesar de las diferencias, nos unen valores, tradiciones y experiencia. Señaló además que mexicanos por el mundo mantienen su pertenencia al país gracias a ese elavaropatrio. Cerca de 12 instituciones recibieron la bandera por parte de las autoridades. Quienes recibieron de ellos el avaropatrio que será incinerado como marca la norma. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. Durante el año 2019, Chihuahua captó 1.385.3 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que representó un alza de 12% interanual. Así lo informó el Consejo de Desarrollo Económico Regional con datos de la Secretaría de Economía. La inversión extranjera directa del estado de Chihuahua durante el año pasado significó el 4.2% del total nacional, que fue de 32.921.2 millones de dólares. Se dio a conocer que el 67% de la inversión extranjera directa en Chihuahua provino de Estados Unidos. El sector manufacturero fue el que más obtuvo inversión en 2019, siendo en total el 76%. El presidente de Coparmex, Federico Baeza Márez, explicó que el crecimiento observado en la inversión extranjera durante el año 2019 obedece a la materialización de algunas ampliaciones de plantas. Sin embargo, dijo que en el primer trimestre de este 2020 se avizora una clara desaceleración de la inversión directa. Baeza expresó que las empresas norteamericanas y canadienses han bajado el tema de inversión en el estado, lo que es explicado por la desaceleración que se observa a nivel global. Especificó además que el tema del coronavirus ha tenido un gran impacto, pues diversas plantas han tenido la necesidad de reducir sus turnos, ya que China ha retrasado los pedidos de insumos y ha presentado también dificultades para exportar mercancías a otros países. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Momento de hacer nuestra segunda pausa en ABC Noticias, pero no se aparten que ya volvemos con más información.